Mirad dónde estoy, chicos. Mirad qué guapo, ¿eh? Estoy haciendo... Bueno, estoy. Voy a empezar a hacer la ruta de los puentes colgantes del río Turia, que es un barrancazo súper flipante. No se puede hacer 100% montado, porque hay escalones o unos puentes colgantes que hay que pasar andando, pero está muy, muy chula. Y luego, una vez que salga del barranco... O sea, mirad el barrancazo. Una vez que salga de ahí, me subiré, haré cima en una montaña y me comeré una senda, que se llama Senda Llarga, que son 4,5 kilómetros de descenso, que me van a regresar al pueblo. Bueno, una cosa importante para entrar aquí, ¿vale? Para hacer esta ruta, que pagar un euro. O sea, venir con un euro en el bolsillo. Si venís a hacerla, un pavo. Y recordad, ceder el paso a todos los senderistas, porque esto va a estar petado. Pero bueno, de momento dejan pasar a las bicis, siempre que se respete a las personas. Mirad, eso de ahí abajo lo llaman el charca azul. Y eso en verano, vamos, hay cola para bañarse ahí. Bueno, a la izquierda hay una caída asesina. O sea, que aquí, muy tranquilos por aquí. Gracias. De nada. Por aquí, como veis, siempre muy amable con la gente. E intentad no venir un domingo o un festivo, ¿vale? Hoy es lunes, para que lo sepáis. Por eso no hay nadie. Aquí no se os ocurra venir un domingo, porque vamos, no vais a poder montar. Porque esto se peta, ¿eh? Hay cola para entrar. ¡Uh! Bueno, esto es lo fácil, ¿eh? Ahora en breve empiezan ya las escaleras y vamos a tener que empezar a caminar. Bueno, mirad la que tenemos aquí liada en el primer puente. Mirad qué escaleras más megachungas que bajan todo el barranco. Y hay que cruzar ese puente. A ver si hay abajo el puente. Bueno, pues tengo que bajar abajo, cruzar ese puente y luego seguir por la senda. Y bueno, ya me he bajado unas cuantas escaleras, ¿eh? Con el bike light, bien. Con el bike full power, o estás muy fuerte o aquí te mueres, ¿eh? Porque tienes que portear la bici a pulso hacia abajo por escaleras realmente inclinadas. Bueno, chicos, primer puente colgante y me queda todavía a menos uno o dos más. Vamos allá. ¡Uh! Esto se mueve. ¡Qué sensación más rara! Menudo esfuerzo para bajar la bici por las escaleras, pero bueno, ha merecido la pena mirar detrás de mí. El tuyo, tío. Totalmente embarrancado. Mirad qué pasada de paredes de roca, ¿eh? Es alucinante. Mira, mirad. Baja a tope de agua. Bueno, sigo y ahora me voy hacia, hacia allá. ¿Ves? Tengo otras escaleras y otro puente colgante. Digamos que esta senda va todo por todo el barranco, entonces fue construida, creo que cuando, si no me equivoco, cuando se ve la presa de arriba. Entonces todo esto fue construido en la roca y con puentes colgantes. Por eso está tan estrecho y tan complejo de hacer con una bici. Pero bueno, vamos a por el segundo puente. Segundo puente superando ya, al menos la bajada del barranco está superada. No sé ya aquí cómo habrá que salir. Sí saldí también por escalera. Una pasada, ¿eh? La de agua que lleva. La de agua que lleva. Eso es gilipollas. Mirad si se han picado aquí, ¿eh? Para quitar todo este cacho de roca y poder pasar andando hacia arriba. Bueno chicos, ahí está ya la presa. Y nada. Yo he venido todo por ahí. Todo ese barrancazo. Lo más complicado, los dos tramos de escaleras que hay. Que están super inclinados. El resto, bastante factible. Más con el bike. Al final caminas algún cachito, pero no caminas tanto como si fueses con una bici convencional. Pero vamos. Una pasada. Y ahora me toca ir por aquí. Y supongo que iré para allá. Para allá arriba. Seis kilómetros de subida. Y con el pantano siempre acompañándonos todo el rato. Esto me encanta, ¿eh? Esto de montar así por zonas que no hay nadie. Es que, o sea, me encanta hacer mountain bike en zonas que no son populares, ¿eh? Porque vas tú solo y te sientes ahí totalmente perdido. Me encanta. Después de una larga, larga, pero larga subida por pista. O sea, se hace súper cansina incluso con el bike. Ya estoy en la famosa senda. Aquí está. Buah, tiene pintaza, ¿eh? Fijaros el pedazo de valle que hay que bajar. Cuatro kilómetros y medio. Senda larga. Muy famosa aquí en la zona. Sé que la meten en la marcha de aquí. De Sotechera. Y nada, me la han recomendado un montón que la haga. Así que nada. Me pongo en las rodilleras y para abajo. Bueno, 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 bueno. Mirar esta entrada. Pedazo de trialera con escalones ahí, toda loca. ¡Uh! ¡Ahí va! Vaya, no me esperaba que tuviese tantos escalones. Esta roca me la esperaba más, más de flow. Y la entrada ha sido una bocetada en la cara directamente. ¡Uh! Ya viene el flow, chicos. Se nota que por aquí ha bajado bastantes bicis. Está súper pisada. ¡Wow! Bueno, está margada con cintas. Por aquí. ¡Yop! Nada. Pedazo de senda, ¿sabes? Pedazo de senda. Esto de bajar la vista, sin tener ni idea de lo que hay, es un poco... Un poco locura. Y más viendo, como el principio era súper cañero ahí, con rocas, escalonazos. Y si aquí vas todo loco, y de repente, te encuentras aquí, escalones a cazuporro. Un poco estrecha, ¿eh? También, ¿eh? Un poco estrecha. Tienes que ir atentos al barranquillo de la izquierda, que irse para abajo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué gozada, locos! Está mereciendo la pena el sufrimiento de su vida. Esos 6 kilómetros de subida, para hacer esto luego. ¡Wow! 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 Con las piernas calentitas. Que es lo que decían de esta senda. Que te calienta las piernas, que vamos. Que te las pone al rojo vivo. Ojo aquí. ¡Por aquí la regla! ¡Vo! 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 Tengo que ir abajo en bici por aquí. Para superar esos pasos. ¡Vo! ¡Aquí marcan peligro! ¡Peligro! ¡Vamos! Escalón en curva. ¡Sí! Esto que hay aquí. Se ve que va a haber una carrera. O ha habido una carrera porque está toda incintada la bajada. ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Tranquilo, Juan! ¡No te vengas arriba! ¡No te vengas arriba! Que no sabes lo que hay y estás aquí tú solo. Vamos, tranquilico. Escalón. Digo escalón, digo yo surco, más surco, currica. Madre mía, pedazo de bajada tienen aquí en Sotechera. Así de famosas esa senda. Qué guapa. Seguimos. Subidica, vamos. Pues esta bajada con una bici de rally es un poco loca, sobre todo el inicio ese con esos escalonazgos. Vamos. ¡Muy bien! ¡Vamos! Me tengo que animar a mí mismo. ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¿Qué hay aquí? Vamos. Piedra, piedra, piedra. Escalón. ¡Ojero, pico! Pues nada, aquí. Chicos, calentando las piernas. quien tuviera 160 detrás pero tengo 140 y me tengo que joder, uuuh, que expuesto va esto Barranquilla a la derecha uuuh, montañón uuuh vamos yeah uuuh bordeando aquí en la ladera no mires a la derecha no mires a la derecha Juan, no mires a la derecha mira a la izquierda, mira a la izquierda mira a la izquierda mira a la izquierda vamos, vamos campeón ahí estamos venga y esto que es y esto que es y que que hace vale, por aquí esa losa si te la conoces puedes hacer un wild ride vienes lanzado y te subes por arriba mejor que por donde he pasado yo esta si te la conoces te marcas ahí un wild ride que te quedas loco bien hay un par de curvas bastante cerradas pero bueno que se pueden hacer sin problema y si no pues nada sacamos la pata apoyamos y giramos y y y y y y y y Ya está aquí el pueblo, o sea que aquí acaba ya, señores, el bajadón, al cuatro kilómetros y medio. Ya dejé detrás a la población Sot de Echera, me he hecho una subida bastante dura de hormigón y estoy ya regresando a Chulilla. Y ahora mira, me marca por aquí el recorrido, creo que eso es una senda y molaría un montón que me llevase casi casi hasta Chulilla. A ver aquí, parece que la senda se va a poner mejor o peor. ¡Bueno! Un mar de piedras y rocas. ¡Qué locura es esta, chicos! Pues hay turrón del duro por aquí, ¿eh? Parecía que no. Yo que venía buscando flow, me cuenta aquí las trialeras de la muerte. Mucha piedra suelta, mucho escalón. Se nota bastante que es una senda súper abandonada, si se pasara alguien por aquí. Pero está bastante cerrada y tiene bastantes derrumbes de piedras. Aventura, ¿no quieras aventura? Toma, aventura. No, 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 no. Piedra, piedra. ¡Uy, uy, uy! ¡Vamos! Vamos, pasa. ¡Hola! Me habría asustado a la senderista. Si no fuese por las canicas, esta senda sería un poco más, más llevalera. ¡Madre mía! ¡Uf, up, up! ¡Vamos! ¡Ea! ¡Qué chavo! ¡Buah! ¿Esto qué es? ¿Para acabar, no? Esto es para acabar la ruta, para rematarte ya los brazos. ¡Uf! ¡Vamos! ¿Entre lo cerrada qué es? Las piedras. Tienes que ir ultra concentrado. Se agradece también algo un poco más fácil, después de todo el petroleo que me he comido en esa senda arriba. Ha sido una locura de petroleo. ¡Vamos! ¡Bonito final, eh! ¡Para acabar con una sonrisa! ¡Pum, pum, 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 vamos! ¡Escalon, chicos! Y ahora sí que sí. Ahora sí que hemos llegado ya a la pista. Y ahí enfrente tenemos a Chulilla. Chicos, de nuevo estoy en Chulilla. De donde he salido. Ahí tienes el pueblo con su castillo. Si venís con tiempo a visitar todo esto porque es muy bonito. Y podéis haceros aquí algunas rutas cortas de senderismo que van a los baños del Turia. Al charco azul que está por ahí detrás del castillo. O sea, está bastante chulo. Son rutas cortitas de una hora, más o menos. Y merece la pena que lo hagáis si venís con tiempo. Y nada, espero que os haya molado. Y como siempre, muchas gracias por estar ahí. Gracias por dar al pleno.